Este es el video más visto de toda la semana Porque es una flaca bien riquitix Y todos sabemos que las flacas riquitix venden Y la verdad que el video es mágico Porque se trata de una prenda mágica ¿The fuck lo viste? ¡Es magia! ¿De qué color era la prenda? ¡Maldito degenerado! Lo único que estabas viendo Fueron esas tremendas cerezas Pero no lo voy a negar El video es hipnotizante Y no, no es magia Solo le queda un poco chica a la prenda Con los tremendos implantes de ex-videos Que se ha hecho Tú sabes que eso no es real Y si crees que lo es Déjalo en los comentarios al costado de tu like Como este otro video que no parece real Pero lo es Pizza ¿Puedes? What the fucking fuck? In Russia The cold is hot my friend Me dio frío solo de verla Pero esto se me hace que es medio FAKE Si, lo dije No se le pararon los Ya sabes Esto demuestra que la gente Solo le hace click a los videos Si hay una flaca riquitix No importa lo que esté haciendo No importa que no tenga sentido A la gente solo le importan las TEDDYS Por eso aquí hay una compilación de flacas riquitix y epic fail FAKE FAKE Música Ahora sí, eso es entretenimiento Que no me juzguen Y cambiando de tema, hay una nueva tendencia en el internet Y se está propagando más que el bicho en el 2020 Se basa en comparar sonidos humanos con sonidos que existen en el mundo Como animales, objetos, mira, solo mira Música What the fucking fuck, literalmente es un buque de carga ¿Cómo vas a dormir y sonar así? Pobre la esposa que tiene que dormir al costado Pero ¿sabes qué es peor que eso? Sonar como un alce Ah, qué asco Así terminas tú después de tres cervezas seguro, maldito Little Nooblet Qué tendencia para más rara Y ni se te ocurra buscar el video del caballo en Twitter En serio, no lo hagas Y menos el del sapo No, 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 ese no Es otro, no lo busques Pero regresando al tema Es impresionante como en verdad suenan como algo totalmente diferente a un humano Estas son casualidades Pero hay personas que lo hacen a propósito Como este niño Ya ¿Hasta qué clase de ice show speed es ese? Literalmente es un perro con rabia Y esa tendencia está por todos lados Se está saliendo tanto de control Que hasta los animales quieren participar Guata, esto ya se puso muy raro Así que suficiente internet por hoy día Así que hazte miembro del canal Si quieres seguir viendo los videos de What The Fact Show Todos los domingos Muchas gracias por todo su apoyo Como siempre muchachos Estoy muy agradecido de seguir haciendo videos aquí en What The Fact Show Pero sí necesitamos un poquito de apoyo para sacar el canal adelante Así que por favor Comparte este video en tus historias En tu TikTok Donde sea Y así nuevamente meterle terror A toda la internet Y a tu hermana por supuesto Como siempre Yo soy Mox No hay pregunta de semana El día de hoy La dejo en los comentarios de este video Y nos vemos como siempre El próximo domingo Si no lo sabes Ahora lo sabes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!